Caminito, Talbo, ese, este tío es muy bonito Con todo cariño Caminito, el tiempo ha borrado Que juntos un día nos hicimos pasar He venido por última vez Que he venido a contar y a animar Al mundito que entonces estaba Bordado de trevo y juntos en un río Una sombra ya pronto se va Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito, amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvíos Seguiré En tus pasos Caminito, adiós Caminito Caminito Caminito, amigo Tango, caminito Caminito Caminito